haya ofrecido a pie juntillas su apoyo al PAN. Es decir, si lo piensa usted bien, es una anomalía histórica porque el PAN solía estar subyugado siempre a los designios del PRI y eso nos habla ya no de la desesperación de los priistas sino de que se trata de un partido que está lanzando sus últimos resueños. Es un partido político que está boqueando en el piso, boqueando en el suelo. Es un partido político que ya no diga usted, va a perder las próximas elecciones junto con el PAN, porque eso también es cierto, van a perder. Pero no solamente eso, sino que podríamos estar asistiendo también en esta época interesante, mi querido Toño, a la caída, pero no solamente a la caída, sino a la extinción del PRI. Y eso me parece relevante, por lo menos que lo vivamos como sociedad, que seamos los invitados especiales a esta caída de un partido político que solía ser hegemónico y que imagínate, en épocas de López Portillo, de Echeverría, de Díaz Ordaz, cuando se hubiera imaginado Díaz Ordaz, por ejemplo, que iba a tener en algún momento de la historia a un sucesor tan inepto, tan imbécil, tan corrupto, tan corto de miras como Alito Moreno. Eso me parece relevante y se debería estar escribiendo la crónica de todos estos sucesos. Exactamente, esto es verdaderamente histórico. Es la primera vez, querido Ricardo, desde nunca, en que el PRI no va a tener un candidato. Imagínate, ¿no? Desde que se creó, desde su fundación, es la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional lo va a presentar a su propio candidato. Y esto tendría que convertirse en una situación histórica. Pero vamos, vamos, vamos.